Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo por fin un haul de rebajas y nueva temporada Va a ser una mezcla de ambas cosas Porque la verdad es que no he comprado muchas cosas en rebajas Porque no me ha llamado así nada en concreto la atención Tampoco me hace falta obviamente Y sobre todo vais a ver que ropa, ropa han sido cuatro cosas Y he invertido sobre todo en calzado y bolsos Así que nada, que os dejo por aquí abajo Mi Instagram por si no me seguís por ahí Yo feliz de que hablemos Yo subo todos los días fotos de mis looks Os voy contando por esto y es un poco mi día a día Y hablamos más, no sé, actualizadamente Y como siempre os dejaré todos los enlaces A lo que todavía está disponible a día de hoy A fecha del día que edite el vídeo En la cajita de info, o sea que si algo no lo veis Es porque yo no lo he encontrado online Y nada, que espero que os guste mucho Y vamos a empezar Bueno, antes de nada, por si me preguntáis El top es de mango de hace cuatro, cinco años O sea, hace tropecientos mil años El collar es de Happiness Boutique Los anillos son de Tailandia Y ya está, ya pues ahorita está Me la regaló la vecina de mis padres Y es de Yadro Que os la enseñé todavía por stories Y listo, ahora sí Dicho todo, os enseño Bueno, ropa Ropa en sí, pues eso, lo que os he dicho Súper poca cosa Estos pantalones que os enseñé ya por stories Que os voy a dejar una foto por aquí O por aquí De estos pantalones de tie-dye De talle alto de Pull&Bear Yo llevo una talla S Me parecieron espectaculares O sea, yo con el bajo vuelto Anchotes, llevan el cinturón Pero bueno, yo, cual las veces que me lo he puesto Me lo he puesto sin el cinturón Porque no me acaba mucho Pero eso, que me parece espectacular Los dos bolsillos detrás En tono lila Azul turquesa Bueno, no sé Me encanta De verdad, si no habéis visto el haul de los bikinis Del domingo Veréis que me he vuelto loca con el tie-dye Pero es que soy una loca del tie-dye Y pues aquí en este haul También no podía ser menos Y creo que costaban 30 euros Yo de hecho me los compré en temporada Pero bueno Y ahora los he visto en la PP del Pull a 13 Así que aprovechad chicas Si todavía están vuestras tallas Luego me cogí en Pull también Este peto Que este sí que me lo cogí en rebajas Que también me lo habéis visto por Instagram Porque me lo llevé A, bueno pues A bronchales Cuando fui al barracín Hace, pues Dos fines de semana Y es este peto vaquero En color amarillo Que me parece espectacular Yo lo tenía fichado de temporada Pero es que cuando vi que estaba a mitad de precio Que estaba 40 Y me costó 20 No pude resistirme Además así La parte de abajo del pantalón Es tipo más cargo O sea más tipo militar Con los bolsillos y tal En las rodillas Y no sé Es que no puedo deciros nada Es comodísimo El color me parece increíble Y que yo soy muy loca de los petos La verdad me los pongo un montón Y llevo la talla S De Zara Solamente me he cogido estos dos bolsos Este me lo cogí en tienda Que de hecho no lo he estrenado todavía Y aquí está la etiqueta ¿Veis? Costaba 20 euros Y me costó 8 Y este bolsito blanco Que va imantado Que además No sé, me parece muy mono Pues para salir por la noche Porque es pequeñito obviamente Con la cadena dorada Y así acolchadito Y la verdad que no sé Me pareció muy mono No tenía así ninguno de este color Para salir por la noche Y la verdad Siendo sinceras Por el precio que tenía 8 euros Dije Me la llevo Porque quedaba muy mono Me lo probé allí Y además Es el típico Tamaño ideal Para irte a cenar Que te cabe el monedero El bolso O sea el bolso Obviamente El móvil Y poco más Así que este muy guay Y luego también en Zara Me pillé este bolso Lo habéis visto por Instagram Porque me lo he sacado Que es tipo saco En color nude Color maquillaje Con esto para Así tipo bombonera Para cerrar Y el asa A ver Me costó creo que 13 euros Y ahora lo he visto a bien Me encanta el color y la forma Pero este nudo Es matador O sea el día que lo estrené Claro ya le corté las etiquetas Todo me lo llevo Y me fui con mi madre Y o sea Me hice polvo el hombro Claro y obviamente Pues no lo podía devolver Pero bueno Eso me pasa por no probármelo Antes de quitarle las etiquetas Os lo digo porque a ver Es muy mono Tal Lo tenéis por 10 euros Si os apaña Pues genial Pero esto Os lo cuento ya Desde la experiencia De alguien que ya no puede hacer nada Y se lo tiene que tragar Esto molesta De oiso Me cogí esta camisa Satinada en color lila O bien lo arrugadísima Que está vale Pero todavía no la he planchado Aparte que me la compré hace poco Y nada Es esta camisa De manga corta Tipo pijamera Pero de verdad Que no es un pijama Que a veces sabéis Que yo me pongo cosas de pijama Para salir Pero esta real Que estaba la ropa De salir Pero bueno Que el estilo es pijamero En color lila Satinada Y la verdad Que no sé Me gustó un montón Me cogí la talla S Y costaba 26 euros Y me costó 8 Y estoy muy contenta Porque la verdad Que yo no soy de las que compro Cuando están rebajadas 3 euros Y 5 euros Las cosas Porque me parece Que me están tomando el pelo O sea yo de verdad Tiene que ser algo Que esté muy rebajado Muy rebajado O que quiera muchísimo Y que me lo iba a comprar igualmente Aunque no estuviera rebajado Pero si no No En esfera Me cogí Bueno aparte de un bikini Que ya os lo enseñé Este gorrito Que también me lo habéis visto En alguna foto de Instagram Tipo Como yo le llamo De pescador En color crema Que iba buscando Un gorrito así De este estilo Para ir a la playa Porque estoy muy concienciada Bueno siempre estoy concienciada Con la protección solar Pero no era de ir Con gorros O gorras A tomar el sol O por ahí Entonces ahora sí Este año estoy Todo el rato con el gorro Tomando el sol Para que no me dé nada De sol en la cara Y este me pareció muy mono Lleva pues obviamente Su cordoncito y tal Pero bueno yo me lo meto por dentro Y creo que me costó 10 euros o así En rebajas Y creo que todavía está Luego en Mango Outlet Me cogí estas dos cositas Este short Que ya lo tenía fichado El año pasado Que es de la colección esta De Mango Committed Que es todo de algodón Reciclado Sostenible y tal Vale Que es así En color crudo Crema De talle alto Además tiene como una franjita No se ve No se ve apenas Pero una franjita así Como en vertical El lazo para atarlo El bolsillo lateral Solamente en la parte izquierda Y bueno La verdad que me pareció Mucho No tenía ningún short De este color Me cogí la talla XS Y este no puedo decir Cuanto me costó Porque cuando son online Les tapan el precio Pero yo quiero recordar Que me costó 9 euros 12 euros No os lo sé decir Vale Pero bueno Os lo dejaré Si lo encuentro Todavía está disponible En la cajita de info Y luego también De Mango Outlet Me cogí este vestido Que a ver Obviamente este verano No lo voy a estrenar Porque no voy a salir De fiesta ningún día Pero Ya lo tengo Porque me encanta Yo soy muy fan También de este tipo De vestidos A ver si os lo puedo enseñar De este tipo De vestidos A los años 20 Con flecos Muy charleston Me flipa Vale Todo así De tirante finito Es corto Y lo había En color naranja Tirando a rojizo Y en este color amarillo Que es el que me cogí yo Y no me puedo gustar más De verdad O sea Me flipa Y nada Me cogí la talla S Y lo mismo No sé cuánto costaba Ni cuánto me costó O sea Costarme creo que Rebajado ya y todo Me costó 27 euros O 28 euros Pero costaba 50 Si no recuerdo mal O 45 Así que bueno Es de una colección Que se llamaba Gala Y me gusta un montón Como queda No sé cuándo lo estrenaré Pero ya lo tengo Para una ocasión especial Y luego ya Lo último de ropa Fue este camisón De Zara Home Que sabéis que yo soy muy dada Y que de hecho me preguntéis Es mogollón por Instagram Cuando saco así Vestidos tipo lenceros De dónde son Y no son vestidos Son camisones Que yo me compro Y me los pongo de vestido Que mi madre siempre Cada vez que me ve Se horroriza Y me dice Que dónde voy con eso Que se me transparenta Que no sé qué Pero bueno Mi madre es que es muy loca De las transparencias Según ella Todo transparenta Y no me podría A poner nada Pero bueno A mí me encanta Ponerme los camisones De vestido Y normalmente Lo suelo comprar en Oiso O en H&M Que es donde tengo Los tres camisones Que tengo Que me pongo de vestido Y este lo vi en Zara Home Es largo Porque los que tengo Los tres que tengo Son cortos Y este Bueno, bueno, bueno No me puedo flipar más El color La espalda Todo de verdad O sea Estoy deseando ponérmelo Porque esto Morena Queda espectacular Y me cogió Una talla M Más grande de la mía Porque no habían S Pero dije Da igual Esto queda así bien Fluido Anchito O sea Realmente mi talla Sería la S Pero da igual Me lo voy a quedar Igualmente en la M Y es este camisón En un tono Pues no sé Como dorado Piel Topo Totalmente satinado También obviad Que está totalmente arrugado Porque esto me ha llegado Hace dos días a casa Con el escote así redondo Y mirad la espalda Que preciosita Lleva la tira Que se abren dos Y cae súper ancha De hecho se me ve el tatuaje Que tengo aquí en el sol Y es largo tipo midi Hasta por debajo De la rodilla Y hasta el tobillo Y no sé Esto me parece Que para ir a cenar Por la noche En verano Queda espectacular Y costaba 40 euros Y me costó 20 O sea Me compré este bolso De Lada Que es una firma Que tiene Sarabaza Iredo Que me imagino Que muchas de vosotras La conocéis Y que yo Bueno pues la verdad Que la sigo hace mucho tiempo Me encanta Creo que Bueno pues tienen diseños Muy chulos Además es producto He hecho en España En Elche Y me gustó mucho Este diseño Desde que lo lanzaron Y nada Me lo pillé Y es el modelo Enna Perdón En color Base Y bueno pues eso Es un tamaño perfecto Ideal Lo estrené ya este fin De cuando me fui al Barracín Con mis padres Y me parece muy cómodo Me compré Estas cuñas De castañer Que yo nunca había tenido Ningunas cuñas De esta marca Pero bueno sé que son Conocidísimas Aparte son españolas Las fabrican en Cadaqués En la Costa Brava Y que son de muy buena calidad Y las compré en una venta privada Que hubo de Privalia De castañer Que estaban todas las alpargatas A mitad de precio Así que porque suelen ser caritas Suelen ser de 100€ para arriba Y me costaron 50€ Así que bueno Me gustan un montón Son las de la cuña más alta Porque habían varias medidas El tono es lila Un tono lavanda Que es comodísimo Con la cuerda en color crema Y bueno yo creo que esto es una alpargata Que me va a durar para siempre Forever Y eso Muy contenta Luego otras sandales Para las que me habéis preguntado Un montón también por Instagram Son estas de H&M Naranjas Que es mi color favorito Que son con tiras Que se van atando al tobillo Son hiper cómodas El tacón además Es perfecto para mí Porque yo no soy de Con mucho tacón Entonces pues tendrá No sé unos 6 centímetros 7 Comodísimas De verdad ya las he estrenado Que me fui a tener una noche Con mis amigas Y me las puse Súper súper cómodas Además me costaron Creo que 13 euros En rebajas Pero están agotadas online Porque las intenté poner Por stories Que me preguntasteis un montón Y ya no las encontré Así que lo siento No sé si en tiendas Las encontraréis Pero bueno Estas son Y no os puedo decir referencia Porque claro No tienen etiqueta ya O sea las he tirado Pero bueno Eso Luego otras sandales Que también os encantaron Cuando las enseñé por stories Y que son de hombre Y yo no me di cuenta Hasta que no pasó ya Un buen rato Son estas tipo Las Teba Que no sé si conocéis El calzado Teba La marca Teba Que son pues las típicas Sandalias de montañista Que se han llevado toda la vida Y que venden en el de caldón Y nadie se han fijado Y están y se han puesto de moda Y mira Pues yo me di un día Por pasarme por el pasillito De montaña Del de caldón Y vi estas Y recuerdo además Que es que solamente quedaba Este modelo En esta talla Que es una talla más De la que yo suelo gastar Pero que me va perfecta Que es un 41 Yo gasto un 40 Y en la sección de hombre Así que me las pillé Me costaron 25 euros Son hiper cómodas Y además negras Que pegan con absolutamente todo Y me las estoy poniendo Un montón O sea que Pasaros por online Sé que están agotadas Porque también un montón de chicas Me han escrito Me han preguntado Les dejé la referencia Por stories Y están agotadas online Pero No sé si en tienda A lo mejor todavía Las podéis encontrar Y luego ya por último Dos pares de sandalias Que me mandaron De Aninbin Que es una marca Que me flipa Un rollazo Que me encanta Así tipo Como básicos De muy buena calidad Pero con un toque rockero Bob Bueno no sé Me gusta un montón Y me mandaron Estas dos pares de sandalias Que estoy enamoradísima Y que aún no he estrenado Y estoy deseando Una son Estas sandalias Rojas De tiras finitas Que de verdad Me parecen súper elegantes Me encanta el color El diseño El tacón igual Otra vez volvemos a lo mismo El tacón ideal para mí Porque yo de verdad Que no puedo ir con mucho tacón Y nada de eso Que me encantan Me parecen súper súper bonitas Y mira Como curiosidad Que acabo de ver Están hechas en Portugal Qué curioso Y las otras son Estas doradas También de tiras Que sabéis que Bueno a mí me encanta El calzado con cuerdas Mi madre también Le horroriza Pero a mí me flipa También con el mismo Tipo de tacón Que me parece muy muy cómodo Ya me las he probado De hecho no las he estrenado Pero me las he probado Y me encantan O sea para salir a cenar Y de hecho tengo una boda En septiembre De un amigo Y seguramente que Todavía no tengo claro Qué voy a poner Porque estoy entre dos looks Pero si al final me canto Por uno de ellos Estas serán Las sandalas elegidas Y bueno Las estrenaré antes seguro Para irme a un día de cena Con mis amigas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Dejadme en comentarios Cuál ha sido vuestra La prenda favorita Y cuál ha sido Vuestra mayor Ganga De estas rebajas O sea Ponerme los dientes largos Por favor Cuál ha sido Vuestra mayor ganga O bueno Vuestra mayor inversión También Que a lo mejor No ha sido barato Pero ha sido un producto Que era bastante bueno Y había mucha rebaja Y habéis aprovechado Bueno contadme Contadme cuál ha sido Vuestra mejor compra De estas rebajas Y nada No olvidéis de suscribiros Al canal Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el próximo Mua